... Bien, esta y todas las expoprados son base para analizar el país, dependiendo del momento. No sólo ovinos, bovinos, equinos pasan por la pista, sino que en su entorno también hay que analizar en qué escenario se mueve todo eso. Por lo tanto, hemos seguido con bastante atención esta conferencia en la cual se habló de crecimiento, inversión y empleo, pero dice antes Uruguay 2019. ¿Se logra eso de aquí al 2019? Muy difícil, muy difícil. Sí, ojalá, creo que estamos en una situación muy compleja y esas son las variables críticas, por algo le pusieron el título a esta conferencia, porque el tema empleo es un tema candente y muy preocupante, porque yo tengo que separarlo que es un tema que puede ser de una coyuntura desfavorable, que puede ser, por ejemplo, la inversión, que la rentabilidad de las empresas ha desaparecido, por lo tanto no hay inversión, que el contexto internacional se hace más atractivo invertir afuera y no adentro, por lo tanto la inversión no crece, pero por el lado del empleo, que en parte se ve afectado por este desempeño negativo de la inversión, pero hay una caída del empleo estructural que a mí me preocupa mucho, porque por más que se recupere la inversión, que vuelva el crecimiento, hoy tenemos una enorme cantidad de personas que no son empleables. Los puestos de trabajo que se han perdido, estos 55.000 puestos de trabajo que desaparecieron tienen carne y hueso, tienen una cara bien clara, son personas jóvenes, con muy baja calificación, máximo educación primaria, y que estaban empleados en tareas que las empresas las tenían empleados, pero que se volvieron automatizables. ¿Por qué? Porque ahora hay una aplicación, porque hay un software, porque hay un proceso diferente que la tecnología permitió hacer barato. En los próximos años se va a acentuar esto, pero ya es una realidad, si uno analiza cómo cambió el empleo desde el 2014 hasta ahora, se encuentra que todos los puestos de trabajo que desaparecieron son puestos en sectores donde esos cargos se podían automatizar y podía recuperarse el nivel de actividad sin tener que contratar a una nueva persona. Entonces, me preocupa mucho cómo va a ser el Uruguay para darle empleo a una masa enorme de trabajadores jóvenes que no tienen las capacidades mínimas necesarias para poder insertarse de forma productiva en el mercado de trabajo futuro. Todo eso puede analizarse también en un contexto en el cual el tamaño del Estado ha crecido de manera exponencial y donde ese mismo Estado reclama al sector privado que lo banque, que lo financie. ¿Cómo se resuelve todo esto? ¿Cómo se logra un crecimiento y pasar al frente con esta carga tan pesada que va a recibir seguramente el gobierno que venga, sea del color que sea? Sí, tenemos una situación fiscal muy delicada y empeorando en los próximos años, año y medio, porque la rendición de cuentas actuales va a hacer empeorar la situación fiscal, eso tenemos que tenerlo claro. De todas formas, creo que para pensar cómo salir de esa situación no tenemos que enredarnos en la discusión de qué gasto achicar y qué gasto no achicar y si hay que aumentar impuestos o no. Creo que esa discusión no tiene horizonte. Acá hay que levantar la mira y realmente discutir a fondo para empezar a implementar ya, no mañana, las reformas estructurales que el país necesita para crecer. Tenemos en el DEVE, hace toda esta administración prácticamente una agenda para crecimiento, que es una mayor apertura al comercio internacional. Uruguay, en este contexto no se puede dar al lujo de estar pagando los cientos de millones de dólares que paga a China por colocar su producción. No se lo puede dar cuando China en realidad quiere que no se lo pague el Uruguay. China puso a disposición su gobierno para hacer un acuerdo lo antes posible con Uruguay para evitar que Uruguay tenga que pagar estas tarifas que paga por el ingreso de los alimentos a China. Eso es el camino y tenemos que empezar ya mismo porque cada día que se pierde esto hace que la discusión de la chique sea cada vez peor y más grande. Pero esa agenda de crecimiento debería insertarse en una política de Estado donde las ideologías estuvieran exentas o mejor dicho, donde la idea estuviera exenta de ideologías y que se pudiera sacar el país adelante precisamente con ese tipo de medidas que tienden a generar más ingresos en definitiva, si yo tengo que pagar menos por ingresar a un país, ese dinero va a quedar adentro y se van a generar fuentes de trabajo y se van a generar actividades, es bastante sencillo parece. Sí, es verdad, son temas ideológicamente complejos, pero también hay una frase que hay que recordar siempre, la necesidad tiene cara de hereje. Y cuando llegamos a este momento, los lujos de esas discusiones ideológicas del pasado tienen que quedar de lado para mirar realmente lo que necesita el país y ser conscientes de que el ahogo que tiene actual el sector productivo no tiene forma de salir, considerando lo que hay en el contexto internacional sin una agenda fuerte, interna de reformas pro crecimiento. Por lo tanto, soy optimista porque creo que cuando se llega a esta situación es que se dan las oportunidades de hacer los cambios que el país necesita. En tanto y en cuanto a toda esta situación, en una frase, ¿cómo se genera un nuevo escenario para obtener crecimiento que más era inversión y empleo? Con una agenda pro crecimiento que sea creíble, que se anuncie y que la gente empiece a actuar en base a esta agenda por más que sus resultados puedan demorar y se lleguen en el mediano en el largo plazo. Lo importante acá es tener la agenda y que se plantee y que el uruguayo se la crea y que tenga el apoyo parlamentario para llevarla adelante. Tenemos un año y medio de campaña preelectoral. ¿Se puede esperar un estancamiento en cuanto a la generación de esas medidas? Sí, o sea, va a haber que esperar el próximo gobierno para alargar probablemente esas medidas y que haya un parlamento proclive a avanzar en estas áreas y yo creo que es un escenario que no se tiene que descartar, creo que es un escenario algo probable y ojalá llegue de la mano de una batería de medidas pro crecimiento que puedan dinamizar al país.